¡Hola cabros! ¿Cómo están? Espero que estén pero súper bien y pues hoy día juega la Católica contra Julico Partidazo de esta fecha gente Y si gente, se estarán preguntando ¿Qué mierda hago reaccionando a un partido de la Católica? Muy fácil, se me salió de las pelotas Fique hoy en un partidazo Julico viene bien, la Católica viene bien Se puede sacar un buen videito, la verdad bastante chistoso Y bueno, nada gente, también les quería anunciar que no solo voy a estar subiendo videos de Colo, 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 no También vamos a reaccionar a la Católica A los partidos más interesantes, la U también Bueno, mañana juega la U, pero no voy a reaccionar a la U Porque es que es mi cumpleaños, y ver un partido de la U en mi cumpleaños No, la verdad Pero sí que te vamos a estar teniendo a harto contenido del fútbol chileno Así que bueno, espero que les guste Y bueno gente, los dos equipos vienen así Los dos equipos vienen bastante similar La Católica viene de ganar sus dos primeros partidos Contra Coquimbo remontando un 2 a 0 Que lo dio vuelta a 3-2 Y contra Unión Española Su clásico o para algunos clásicos Viene de ganar esos dos partidos Y Curico viene de golear 4 a 0 a Wachibato en su debut Y viene de ganar 3 a 2 Contra Cobresal Así que cuidadito, este es un partido bastante interesante Pero bueno, esperemos que sea un gran partido Gente, y que Curico gane Obviamente Gente, esta reacción siempre va con respeto Y también con el folclore clásico del fútbol Gente, si les gusta esta clase Recuerden suscribirse al canal que es totalmente gratis Para que lleguemos a los 8K Denle a la campanita que es muy importante Pues bueno, para este video Quiero que le dejen al señorito Niu Lucas 200 likes Si llegan a esa meta Pues reacciona al próximo partido de la Católica ¡Mamones! Háganle caso a Juan, lo dijo Benja Fútbolera, no yo Me podéis seguir en Instagram que está por aquí Y suscribirte a mi canal secundario Donde subo uno que otro gameplay Todos los links están en la descripción Y ahora sí gente, no les molesto más Vamos a la vida de reacción ¡Vamos árbitros! Ya pues ya estamos locos Corta el partido pues ¡Empezó el partido! Tendo un buen show de fútbol Estos dos equipos Pese a que sea un resultado un poquito más favorable Para los visitantes Bien cerdo, no, el rebote Cerdo notable, perrito Cerdo notable Vamos, vamos a la Conte, vamos a la Conte Dale Dale, 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 Casto, dale, Casto Opa Opa ¿Pero qué pasó ahí? Te tiraron así de la nada Tenís menos músculos que yo, hermano No ¿Vale? No, 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 San Pedro ¡Meno malo que se peló San Pedro, hermano! Estaba solo El pase de Valencia es perfecto Y la definición La marca del Pepe Roja Repasio ahí Dale árbitro, se te va Hasta el dispositivo Oye árbitro, apúrate un poquito No quiero un primer tiempo Con nueve, diez minutos de adición Oye el árbitro que le gusta Déjate lucirte No le podéis pegar Una patada así Burro de mierda 14, 15 minutos Oye el faun tonto que acaba cero Sí, muy limpio La patadita que pegó en un clásico este Ay no, no, no Pero está solo Menos mal hermano Se apareció la Virgen María Menos mal Jugador de la Católica Ante San Pedro y Parón Valencia se la pasa a Marcelino Y Marcelino se lo peló solo Menos mal No, que cobrada Ay árbitro, si no fue para tanto Ya, pero el Tapia Mucho show hermano Ah no, sí De la Fuente Qué burro que es Viene el centro de Marcelino Oye, otra vez que se acaba de pelar la Católica San Pedro y solo cabezazo Ay viene la Cató Por, por, por Porque era el lujito San Pedro Porque era el lujito Quería meter gol de chilena ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Si estaba ahí solo ahí ¿Qué quería ser chilena? Sandoval ha hecho cada falta Hueona Por Dios Sandoval Oye, Sandoval tiene amarilla Cuidado que no lo echen Dale, dale Dale, dale Vamos Gómez Vamos Gómez Vamos Gómez Pase, pase, pase Mándala, mándala Mándala Qué buena Castro Ay, no llegó Dale Vamos Sandoval Dale, pégale No, de la fuente Pero, ay, qué malo Qué malo que es Opa, qué buena, qué buena jugada Cuidado Ay, otra vez San Pedro Le rota a offside Dios mío Cuyicó Están dejando muy solo A los de la Católica Dale, dale Cuyicó Dale Dale Vamos Bien, bien, bien Primera llegada Al arco Y con esto se va a acabar El primer tiempo Se acabó Gente Están empatando Cero a cero Un partido, la verdad Bastante intenso Y bastante igualado Yo diría Con un poco más de dominio Si la Católica Ha tenido llegadas Bastante claras Que no la ha sabido aprovechar Y solo, weón Solo Y no la ha podido aprovechar Cuyicó No está jugando a los suyos No está jugando mal tampoco Ha tenido un par de Aproximaciones al arco De la Católica Que no ha estado muy bien De cada arco Pero bueno Esperemos que en segundo tiempo Hayan un par de goles Para el Cuyicuri Pero que es ese Intento de paz Hermano Nada Y acaba de hacer un foul Más huevón que yo mismo Por Dios No Uy otra vez Se lo peló Se lo peló Ahora Tapia Menos mal Menos mal hermano Dale 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 Cuyicó Oye Es de la fuente De verdad Uy Qué malo que es Por el amor de Dios Qué malo que es Menos mal loco Otra vez Que se peló Sanperi No, 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 no No hombre Ay Pero Cerda Pero agarra la pelota Hombre No había entrado Menos mal Pensé que había entrado Pero lo hace sin querer Cómo va a ser amarilla Eso Si lo hace sin querer Árbitro Arriba cabezazo Uy Otra vez que tuvo Sanpedi Loco Menos mal hermano Menos mal Cuidado 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 Está solo Valencia Menos mal Menos mal Menos mal Pégale Cacho Ay No te creo El gol El gol El gol El gol Ah Bien 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 Dale Dale Cuidado Dale Cuidado Vamos Uy Uy Va Va Bien Cuidado Está llegando Bien Leiva Aguantiendo No 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 Ay Menos mal Ojo Ojo Dale 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 No Me va a estar Si 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 No Qué burro Que el pase Ya no era bueno No Pero Loco Dale Envíela Sandoval Vamos Pégale Ay Sanaoria No Dale Seguen Tú No Este Le pego Con el Chanfle Ay La que tapó Sanaoria Hermano Está llegando Bien Cuidado Esta vez Dale De la fuente Dale Ay No El 5 La que tú Para que tú Viste O Mal De la fuente No No Está Solo Está Solo No 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 Dije Lo Dije No Si Conear Con San Pedibar Que Última Jugaba Gol Dejaron Solo A Una Católica Pase Y Solo San Pedibar De Católico Oh Weo Con Epa No Este Topside San Pedri Eh Eh Vamos Chequea Por favor Que lo anule Por favor Si 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 Yo lo veo Adelantado San Pedri Yo lo veo Adelantado San Pedri Quizás El hombre Pepe Lo puede habilitar Pero No Se En la cual De que Gutiérrez Se la Pase San Pedri Yo lo veo Upside Anda A verla Que tanto Hablay Anda A verla Adiós Gol No No Se No Se Pero Por Que Lo Echó Pero Por Que Lo Echó Pero Por Que Explícame Porque Dijo Que Es Malísimo Si Tienes Toda La Razón Pepe Mía Yo Lo Vi Ni si Que La Falta Ni si Que Lo Tocó No Donde Sa El Árbito Donde Sa Te Weón Oh Dios Mío Oh Dios Mío Otra Otra Más Que Se Acaba De Errar San Pedri Loco No 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 I I I I I I I I Pepe Rojas Y Sería Peridosa El Saliente Libre Ah Dios Miro La falta El Pepe Rojas Va a ir al bar Va a que va a ir al bar Si ya Queda un minuto Si lo echáis o no Va a que Ah Ah Pero Ah Pero Esta es otra Ya Pues hueón Lleva como Cinco minutos Lo voy a echar No Ahí está Ándate a la concha Eso de la hueón Ahora lo termina ahí No Ahora lo termino Bueno gente Se acabó el partido Se lo llevó la Cato 1-0 La verdad Un triunfo Merecido La verdad Yo creo que así La Cato lo buscó todo el partido Ambos equipos tuvieron su oportunidad La Cato tuvo más Fue superior en el partido Cuyico también tuvo sus llegadas Para ganar el partido El gol de Cato Es que no sé Si está upside o no Las líneas que mostraron En el En el gol de Cato No sé Me dejan muchas dudas Pero bueno La Cato La Cato Se invictó Tres partidos Tres victorias Cuyico también Hizo un gran partido Hay que destacarlo Hizo un gran partido Tuvo muchas ocasiones Y se podía haber llevado el partido perfectamente Pero el Sanador ya lo impidió Y bueno gente Espero que les haya encantado este video Suscribete al canal Si quieren más de este tipo de video reacciones Nos vemos gente Chau chau Hizo un gran partido Minervo Mañana Vamos a empezar Chau No Sciences Nos estamos No 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 Chau.